Obviamente a Alejandro le encantan las más y este niño es mi hijo. Yo fui el que descubrí en los apuntes el logo y la verdad es que no he encontrado un ejemplo mejor porque creo que es muy ilustrativo y además me da muy buen rollo ver a mi hijo las presentaciones. ¿Qué quiere el consumidor? Este consumidor que ha cambiado tanto. Estaba haciendo el otro día un TED que os recomiendo que veáis del año 94, del principio del TED. Un tal Joseph Paine que hace un estudio de lo que el consumidor ha querido desde que ha consumido. Se remonta a hace unos cuantos siglos cuando los commodities venían de la agricultura y la sensibilidad del consumidor estaba únicamente basada en la disponibilidad. Todo eso fue evolucionando desde la revolución industrial hasta que salieron los bienes de consumo, los productos manufacturados. Donde el consumidor ya empezaba a tener más noción de los costes, ya podía elegir un poco más. De ahí fuimos a los servicios y el consumidor empezó a volver a cambiar y en esta última etapa estamos hablando de experiencias. El consumidor quiere experiencias. Si se compra unos leves, busca una experiencia con los leves. Si se compra un leves, busca una experiencia con los leves. Ha ido más allá. Y aún seguimos en esa parcela. Y lo que reclaman esos productos, ahora que estamos en crisis, un poco menos, porque quizás tenemos que alejarnos de algunos de los parámetros de sensibilidad al consumidor, pero el consumo está basado en la autenticidad de esos productos, lo que requiere el consumidor. Y esos son los parámetros que yo creo que hoy en día tenemos que valorar para que una campaña triunfa. Experiencia y autenticidad. En la revista Weyer se ha hablado muchísimo de este concepto que a mí me encanta. Rádica transparencia. Tiene que ver al final con el tono como habla una marca consumidor. Son parámetros de respeto, de inteligencia, de sinceridad. Esos son los tres parámetros que tienen que ver. Estamos hablando de un consumidor más avanzado, un consumidor que tiene una capacidad de elección brutal. Hay un montón de artículos en la revista Weyer súper interesantes sobre esto. Y al final un consumidor que básicamente tiene más poder que antes, ¿no? El consumidor manda a la revista Time del año, me parece que fue 90. Me encantó. Ponía personaje del año, salía un PC con un espejo, tú. O sea, el personaje del año es tú. Porque era la etapa en la que el consumidor empezó a elegir. Entonces, este parámetro es muy importante a la hora de vender, ¿no? Lo contrario a una campaña promocional es un talde, es esto. Es un tono que, si analizáis campañas, lo encontraréis. Tiene que ver con responsabilidad social corporativa. También hay un artículo maravilloso en el Farber Business Review, en el blog de mayo, que habla de los mitos de lo que quiere el consumidor. Y habla, por ejemplo, dice, una cosa me encantó. Decía que las marcas no tienen relación con los consumidores. La relación la tienen con su familia. O sea, con el consumidor tienen otra cosa, ¿no? Y decía que los consumidores experimentan estos valores a través de compartir esos valores con la marca. En ese punto es donde se establece esa relación entre comillas. Entonces, yo creo que estos son los cuatro parámetros que he encontrado y que definen mejor. Quizá tiene un punto académico, pero esto es lo ideal. ¿Vale? Un briefing ideal estaría esto. Otra cosa es a lo que nos enfrentemos en cierta. Esto es, digamos que, marketing avanzado. Y es en lo que estaremos unos años. ¿Mal? Muy mal una cosa. Estamos siempre hablando de consumidores. Ahora Sergio también lo está hablando. Por cierto, me ha encantado la charla y soy un fan de Skyline, de los códigos. Y la verdad es que se están superando cada día y les felicito como empresa porque da gusto que en España haya empresas así. Pero estaba hablando Sergio de consumidores y en tecnología siempre vamos a llegar a algo más interesante si pensamos en personas, pensamos en usuarios. La tecnología no se consume, la tecnología se utiliza. Es un parámetro que hace una diferencia enorme en los mensajes, en el tono de comunicación y en todo lo que queremos para esa persona, ese ciudadano. Ejemplos que me han encantado, me han flipado, que he visto últimamente. Este, por ejemplo, creo que es un muy buen ejemplo que reúne estas cualidades. Han sacado en Estados Unidos tiritas, los bandes genéricos, las tiritas americanas han sacado una colección de los telenecos. Entonces, la agencia Walter Thompson, Nueva York, lo que hizo, que les han dado un pedazo de legado en este ángulo por la idea, fue básicamente, imaginaos el momento, ¿no? El momento es, un momento muy sensible, ¿no? El niño se ha hecho dar, está llorando, no solo de consolas así, no de consuelas con una tirita divertida y tal, para que se entretenga y tal, sino que le das el iPhone. Y aparecían los personajes con realidad aumentada. Esto lo que tiene, no es lo que estaba enseñando Sergio, sino lo que tiene, utiliza una tecnología que se llama detección de imagen, ¿no? Entonces, esa tecnología, a través de la aplicación, activa, es muy parecida al código, pero en lugar de usar un código, utiliza un detector de imágenes. Entonces, las tiene compiladas, la abre, lo que hacía era, básicamente, utilizar interactividad en la pantalla con la tirita. Es un maravilloso ejemplo de realidad aumentada. Estaban todos los personajes, iPad, iPhone, etc. Y luego, otro ejemplo que me ha encantado, y que esto ya va más allá del marketing, ¿no? Aquí estamos en un punto que ya, y a mí me encantan estas campañas, pero no sabes si son campañas, son inventos del inventor o de una corporación, ¿no? Básicamente, es un sistema de emergencia que creó Volvo, y tenía, lo que hace es conectar el coche con tu iPhone. Es una aplicación que no ha podido nacer en una esencia de comunicidad, o igual sí, pero ha tenido que pasar por el departamento de imágenes de la marca, por cojones, ¿no? No hay otra. Estuvieron investigando, seguramente, etc. En Suecia, que sabéis que hace muchísimo frío, pues tienen, a veces se llevan, se van a inventar un motor extraíble, que te lo llevabas a casa, y para que arrancara el coche, en días de mucho frío, lo tenías que poner, y era como un segundo motor de arranque. Pues este lo que tiene es que desde tu iPhone, minutos antes de salir, puedes activar el motor de calentamiento, de arranque, con lo cual el motor se calienta, y cuando tú llegas, ya lo puedes arrancar. Audi hizo una cosa parecida con la calefacción, que también la podías programar, y la calefacción se encendía antes de que llegaras el coche. Hicieron también geoposicionamiento, que es muy práctico para, si no te acuerdas del parking, algo que ya hemos visto, pero que tú tenías que decir dónde estaba el coche antes, y aquí lo tienes siempre detectado. Pues imaginaos que lo prueban el coche, por ejemplo, tienes, ya sabes dónde está, ¿no? Eso es un extra normalmente, y esto ya es de serio. Bueno, y cosas más sencillas, pero también interesantes, como si te olvidas las ventanas, te avisan, las puedes subir desde donde estés, o bueno, o tienen temas de costes y tal. Pero pensar que esta es la 1.0 que han hecho, o sea, imaginaros hasta dónde puede llegar todo esto, y todo lo que se pueda avanzar. Os he traído ejemplos sólo que realmente me han sorprendido y que son inspiradores para otras cosas que podemos hacer. He traído menos ejemplos que otras veces, creo que lo has seleccionado. Y bueno, como consecuencia, aumentaron las ventas de este canal de solidificación de Volvo para talleres y servicios de energía de ciencia. Muy buen ejemplo. Y como moraleja esta reflexión o conclusión, simplemente recordar cada día cómo los usuarios están en constante evolución y no menos valorar al usuario. Es algo que a veces tenemos tendencia a hacer en principios en campañas de marketing. Bueno, mi segunda reflexión está en el contexto de la crisis tan enorme que sufrimos en los últimos años. Y como los directores de marketing, que no les culpo, no sé cuántos directores de marketing hay aquí. Todo es casi el retorno a la tecnología. Bueno, pocos, pero bueno, los que hay ya sabéis que están pensando en retorno a inversión, retorno a inversión. Poco branding y ligera innovación. Esto nos perjudica, aunque el medio es tan arrollador que siempre hay dosis de innovación, aunque nadie quiera lo que hacemos, digamos por defecto. Entonces, estamos en una etapa claramente de eficacia en hoy, ¿no? Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero es una interesante reflexión. Unilever está leyendo noticias sobre esto. Unilever reconoció en agosto de 2012 que está aplicando estrategias de países emergentes en Europa como consecuencia de la pobreza. Estrategias de países emergentes quiere decir dosis, por ejemplo, detergente para cinco usos porque alguien no pueda comprar un bote grande, dosis de mayonesa más pequeñas. O sea, indicadores que, sinceramente, acojonan en general. No ya en la industria de marketing, sino como ciudadano. El número de personas atendidas de Caritas, ya sabéis que ha pasado, de cerca de 300.000 a un marzo de un millón de 2011. Esta es una noticia que está en la prensa a diario. El miércoles salió el New York Times, un martes, una noticia ruidura de España, una especie de crónica de toda nuestra desgracia, de gente buscando basuras, hambre, miserias. Bueno, ¿y esto cómo nos afecta? Bueno, pues yo la reflexión que he hecho es la primera. ¿Cuál es el indicador de innovación, de valentía, de liderazgo, de creatividad, el cual ha tenido España durante muchos años? España, recordad que ha sido, durante años, número tres, después de Estados Unidos e Inglaterra, muchos años, ha ganado grandes premios en Cannes, en televisión, en interactivo, en televisión, a varios, y ha sido un referente en esos años en Cannes. Bueno, en Cannes este año es el primero que España en la historia del festival de Cannes no ha ganado ningún León en televisión, en film, y la nueva categoría de Mumbai tampoco ha ganado ningún León. Esto son malas noticias, muy claras. En el ranking por países, que se hace con todos los países que participan, España ha ido bajando los últimos años, el año pasado ha estado el número 10, este ha bajado hasta el número 15 del ranking. Cercano a países, como Colombia y otros países que nunca estaban cerca de nuestra creatividad. Por otro lado, y en contraste, España, lo estaba diciendo Sergio, es el país con mayor porcentaje de smartphones de Europa por habitante. Sorprendentemente, en 2012 hay más de un 50% cuando la media está por debajo del 50%, soy muy curioso. Es algo de lo que igual nos cativamos como en otras cosas. El usuario quiere tener un buen móvil y quiere tenerlo. Bueno, y aquí la reflexión es que debemos conseguir posibilizar el impacto de esta crisis. ¿Y cómo? Pues quizás la situación económica nos lo está haciendo expertos en herramientas que generan ruedas, plataformas comerciales y campañas eficaces en venta directa. Nosotros que hemos sido siempre, hemos estado siempre centrados en branding, luchando por creatividad, pocas veces pidiendo el retorno de inversión, porque era una cosa que sinceramente tampoco nos interesaba tanto. Habitando algunas empresas que tuvimos de marketing directo, las que era obligado, pero estábamos haciendo campañas básicamente de creatividad. Pues es algo en lo que nos estamos especializando. Y creo que la industria va a ganar una enorme madurez con la realidad de estos tiempos. Estoy hablando básicamente, como estamos trabajando en ellas, aplicaciones iPad para fuerza de ventas, que nosotros nos hemos hecho unas 12, súper interesantes. Tarjetas de civilización mobile, que estamos haciendo la primera hora y estará lista a finales de octubre, principios de noviembre. Son tarjetas con códigos, como la que estaba diciendo Sergio para una cadena de restaurantes. Múltiples campañas mobile de respuesta directa, junto a Vodafone, nuestro partner, con publicidad y respuesta directa, con formularios, con click to roll, con diferentes soluciones para medir al milímetro la eficacia de esa campaña. Y básicamente, estamos haciendo un gran esfuerzo de imagen de herramientas de roll. No haciendo un esfuerzo en nuestros datos libres, sino que tenemos una persona, desde hace un mes y medio aproximadamente, consultor pensando soluciones para sacar productos nuevos dentro de nuestra industria que generan roll y ofrecer nuevas soluciones a los clientes. Entonces, la reflexión es que en esta industria hay grandes oportunidades reales de negocio y que hay que aprovechar. Es una reflexión positiva que os hago de corazón. Tenemos la razón de estar en una industria que va bien, comparada con otras, va increíblemente bien. Si todo fuera bien en el país, estaría que revienta, no estaríamos con aumentos de facturación del 100%, del 100%, no es así. Vamos poco a poco creciendo y mejorando, pero bueno, tenemos que pensar así. Creo que es la vía de pensar, de llegar por la mañana en el que vamos a trabajar. Y al final, lo único que podemos controlar es nuestra actitud. Esta es una manera de positivizarlo. Bueno, más cosas. El ecosistema multipantalla, que se habla mucho ahora, es casi un must. Hay muchas marcas trabajando en ello. Hay otras que le suenan chino. Siempre pasa igual. Siempre yo distingo entre tres tipos de marcas. Los líderes, los que marcan el camino, los que le siguen, los seguidores y los perezosos. Cada marca está haciendo unas cosas. También hay muchísimas posibilidades para proyectos fuera de las marcas. Creo que un referente en este sector son, pues quizá en TV, que estuve el otro día hablando de la MMA, cómo han transformado el modelo de televisión a tablet y a iPhone o a Smartphone. Y creo que es un muy buen ejemplo. El futuro, obviamente, pasa por la integración muy dispositivo. Hablando de Alejandro, he recopilado unos dispositivos de los Alejandro, que ya tiene 10, ya no tiene 8 como salía. Tiene un iPod a la mano. Utiliza mi iPhone, utiliza el Android de su madre, el iPad de su madre, la PSP de su primo, mi Mac antiguo, no le dejo a este. El PC, el PC de su abuelo y la televisión familiar. Creo que con esto está dicho todo. No es un friki, es un niño normal, pero este es su entorno natural. Dentro de los años igual aumenta, pero bueno, estamos en este contexto. Entonces, lo que he dicho antes de Vans, aplicarlo a este contexto. Estuve leyendo una maravillosa conferencia, que os recomiendo que leáis, si la buscáis por ahí, de RCA. Vans ya probablemente es la agencia que mejor ha entendido el marketing multipantalla. Es una agencia americana maravillosa. Y hablan de conceptos como multiplataforma inteligente, experiencia global o asistencia con el mensaje. Tienen unos case style maravillosos, que os animan que veáis, si tenéis un rato. Y llevan haciendo esto muchos años. Llevan desde 2008 trabajando en esto. Han ganado el gran premio Titanium este año, por merecido, por la campaña de Nightfield. Básicamente medía la energía y era absolutamente multidispositivo, multiusuario, multi todo. Es un referente extraordinario. Básicamente lo que dicen de multipantalla es que permite a las marcas conectarse, detenerse y promover, proporcionar valor a los consumidores en cualquier contexto. O donde estén y entre los contextos. Y que si no estamos en un entorno multipantalla, básicamente estamos perdiendo la oportunidad. Esto es otra pista muy importante a la hora de ver un briefing, proponer una acción, siempre pensando en multipantalla. ¿Qué puedo hacer en tabla? ¿Qué puedo hacer en smartphone? ¿Qué puedo hacer en redes sociales? ¿Qué puedo hacer con códigos? ¿Qué puedo hacer en Smart TV? Que está ahí en el horizonte y ya está llenando. Otro documento que me ha encantado, de Google, que habla de la era multipantalla. Básicamente el 90% de la interactividad con los medios ya está en una pantalla, frente al 10, de prensa emocional, radio, etc. Habla del contexto, ¿no? Como conductor de decisión, de toma de decisión de una pantalla. Datos de donde se usa el PC, herramienta productiva del trabajo cuando hay que estar concentrado. El smartphone es mucho más on the go, ¿no? De información rápida, de conectividad continua, gastarles más entretenimiento, relax, y bueno, da muchas pistas. Y luego esto me encantó hablar de una cosa que se llama Sequential Muses, que es cuando, por ejemplo, alfilamos un coche en un PC, y luego reservamos un coche y damos la validación en el móvil. Usamos dos dispositivos para una misma acción. Y luego de uso simultáneo de dispositivos, que hay un montón de acciones ahora. Y ahora os voy a enseñar una que me ha encantado. Como conclusión, bueno, aquí están los porcentajes de uso usando dos dispositivos a la vez, pero básicamente el smartphone es el rey, ¿no? Con televisiones, con tablet o con PC. Esta es una compañía de Hong Kong, que se llama, bueno, de Coca-Cola, que era básicamente una especie de homenaje a... Bueno, básicamente lo que hacía era cuando salía la música del spot, el iPhone la detectaba y sorteaban regalos, pero la música aparecía en determinadas horas, en un Mac, en una televisión, en diferentes contextos. Es una campaña absolutamente multipantallas y de un boom a una revolución. Y bueno, o sea, básicamente todas las pantallas de las que estoy hablando. Así que, como conclusión, el futuro está en la integración multidispositiva. Era, no me hacía si alzante, no me ha recordado, se me ha quedado la mente en cuenta. Bueno, conclusión, pensar en multidispositivo con cariño y utilizarlo en vuestras reflexiones, en yoga o donde queráis. Utilizadlo mucho y vamos a por ello. Ya la última reflexión. Esta es una cita de Arthur Ashe, que es un tenista de los mejores en los años 70, que básicamente dice, de lo que trabajas en la vida, o sea, de lo que consigues en la vida, haces un... Mantienes tu vida y de lo que das, tienes una vida, ¿no? Esto lo llamo el síndrome del ketchup. En mi caso es el síndrome del ketchup. Yo siempre hago esta reflexión. ¿Tu lecho de muerte te sentirías orgulloso de haber contribuido al aumento de las ventas en una campaña de ketchup? O sea, vosotros mismos, o en el caso. Esto me lo digo muchas veces. Somos personas. Trabajamos por las cosas completamente estúpidas. Mirad vuestro día a día. De verdad. O sea, cosas de sobrantes, galletas, o sea, innecesarios. Entonces, de repente, vas y aparecen las ONGs. Y dices, coño, algo verdaderamente útil, ¿no? Para otras personas. Pues esto, tenemos que trabajar y vivir de lo que hacemos. Entonces, hay que hacer campañas de a mí. Lo digo con cariño, me encanta mi trabajo. Pero a veces se ha gustado la reflexión. Porque hay que hacerla, joder. Hay que plantearse cosas en la vida. Bueno, el caso es que, últimamente, os he traído una campaña que terminó el martes con muy buenos resultados y quería compartir con vosotros. Y hicimos, hizo WhatsApp por Micef. Champions for Africa es un partido que se hace al año. Es un modelo del Reino Unido. Que se hace un partido con famosos, con futbolistas famosos, para recaudar fondos para causas benéficas. En este caso, lo hace Micef como un equipo de fútbol que no hacía el de la entrada. Lo han hecho con el Real Madrid, con el Valencia. Y este año, a la excedida de Camiquet, que sabéis que se iba a China. Y lo han hecho en Sevilla, ¿no? Era su homenaje. Y como él tiene una fundación en Mali, él es africano de Mali. Y tiene una fundación de dignos. Micef, pues, hicieron conjuntamente esta campaña y nos invitaron a participar. Como os digo, el partido fue el martes, salió en la sexta, una campaña enorme. En fin, es un evento muy importante, muy interesante y también, por qué no, muy agradecido para trabajar en él. Normalmente, la estrategia es captar el SMS. Los SMS, en este caso, Vodafone es un partner, pero nuestros operadores donan el 100% del SMS a la cosa benéfica. 1,20 es la cantidad que donan cada usuario con cada SMS. Entonces, nos encontramos con esta realidad y en otros años, simplemente, habían hecho esta campaña, ¿no? Salían los futbolistas hablando, que hablan fatal en televisión, no sé si lo habéis visto. Hicimos algunos vídeos, es realmente complicado, sacarles buen acto y tal. Los que ya tienen más experiencia, tipo Alonso o Alonso, ya son actores, pero los que no, después, no. Y bueno, pero muy margentes en general y fue una experiencia muy bonita. Pero queríamos dar algo más que no pedir un SMS, ¿no? Entonces, nos inventamos la idea de por qué no cada SMS, básicamente, que simbolice una cadena humana que va desde Sevilla hasta Mali. Y cada SMS hace que esa cadena humana avance unos metros, de tal manera que, si conseguimos el número que queremos de SMS, esa cadena imaginaria de Sevilla a Mali, que es donde va a llegar el dinero que vamos a recaudar, pues se materialice, ¿no? Es una manera de, por un lado, que los consumidores envíen más mensajes y de que el que envía uno solo, pues también vea que ha contribuido a una cosa que está gráficamente visualizada en ese cono que creamos, ¿no? Entonces, como funcionaba era, bueno, podéis enviar uno, si queréis, no sé si está desesperada ya esta parte, pero el dinero llegará. Básicamente enviabas un mensaje, en el mensaje de retorno, te clicabas en la URL y podías ver dónde estaba tu mensaje en esa cadena y cuántos mensajes llevaban ya aumentados. Es una idea muy sencilla que hicimos en una semana muy rápida o antes de agosto, estuvimos en agosto programando, diseñando todo esto y trabajando con otro reloj, pero ha sido la verdadera éxito, estamos encantados. Hicimos, obviamente, una web móvil, aquí optamos por la solución web móvil porque la aplicación era más complicada y no había que hacer para diferentes dispositivos. Modafone cedió toda su red publicitaria con un esfuerzo enorme, con banners y otros formatos de piezas para que la gente no haga dinero. Bueno, utilizaron, utilizaron también el Club 2020 de mensajes con permiso, SMS, utilizaron la red de bases de datos del Club 2020, el site, redes sociales, en su historia del equipo siempre. Y, como conclusión, logramos que creciera casi un 15% la recaudación con respecto al año pasado, que supongo 48.000 euros más, recaudaron alrededor de 450.000 o algo así de euros, no recuerdo la ciena exacta. Y logramos que la cadena llegara a esto, que se veía mal y así que estamos encantados y ellos también y los niños, espero que también, ¿no? Cada mensajito era una porción de comida para los niños, así que, como os digo, nuestro alma está un poquito más tranquila. Y otra acción que me ha encantado, y ya termino, que me he pasado un poco, es esta para Colombia, de Diana Rubicam, de las mejores que he visto este año, absolutamente maravillosa, para denunciar la explotación laboral infantil. Lo que hacía la aplicación, estos son unos niños que se salvaron gracias a la aplicación, lo que hacía básicamente, abrías la aplicación, hacías una foto al niño y lo geolocalizabas. Esa geolocalización iba a una plataforma digital, donde estaba geolocalizado cada niño, si te daba el nombre lo ponías, si te dejabas hacer una foto lo hacía, si la colgabas. Como os digo, había una base de datos y luego iba un comando social de Telefónica a rescatar a los niños, se identificaron 1.276 niños y se salvaron 67. Pero, sobre todo, el corazón de la acción es espectacular, ¿no? Va más allá de una campaña de marketing, es una campaña que cambia las vidas de gente, gracias al marketing voz. Conclusión, creemos más y mejores ideas digitales para ahora, es algo que nos llevamos en el corazón y nos llevamos a nuestra casa el día que lo hacemos. Y ya, mil gracias por vuestros tiempos, que son el tweet de OneFam y el día personal, y si tenéis alguna pregunta, encantadísimo de contestar.